El estado de salud del cantante Don Vicente Fernández ha preocupado muchísimo a sus fanáticos, a su familia y al público en general. Tristemente, Vicente ha estado hospitalizado por más de dos meses. A lo largo de todo este tiempo, se ha mencionado que él no ha tenido una gran recuperación. Tal vez por esta razón su hijo Alejandro Fernández canceló todos los conciertos que tenía previstos para este 2022 en España. El cantante mexicano ahorita lo único que desea es estar cerca de su padre. Por esta razón decidió cancelar todas sus presentaciones en el viejo continente. A través de Instagram, el cantante ha mencionado en múltiples ocasiones que esté donde esté, él siempre le envía oraciones a su padre. Debido a esto, cada vez que Alejandro menciona algo acerca del conocido charro de México, los fanáticos se preocupan demasiado ya que lo toman como una despedida. Los fanáticos y seguidores más cercanos de Alejandro han mencionado que él nunca se ve expresado de esa forma de su padre, que ahora su forma de decir que quiere pasar todo el tiempo posible con él, es para que ellos se puedan despedir al menos de forma personal. En distintas ocasiones, Alejandro ha mencionado que no importa dónde se encuentre, que siempre le envía buenos deseos a su padre y una pronta recuperación. De esta manera, también se dijo que Alejandro Fernández tiene listo y a la orden un avión para cuando sea necesario ir a Guadalajara inmediatamente. El cantante mexicano no desea que lo agarren en un mal momento y el traslado sea muy largo. No es lo mismo un viaje nacional o un viaje de Estados Unidos a México. Pero imagínate qué pasaría si Dios no lo quiera, las cosas se complican con Vicente y su hijo esté en Europa. Sería un viaje demasiado largo. Y para el cantante Alejandro Fernández, probablemente el tiempo sería eterno. En plena emisión de Suelta la Sopa, uno de los conductores afirmó, A mí lo que me cuentan es que Alejandro Fernández ha retrasado su concierto en España para el siguiente año. Esto se debe a que quiere pasar el tiempo suficiente en el continente americano, por lo que le pueda pasar a su papá en los siguientes meses. Alejandro Fernández a través de redes sociales también ha mencionado, que espera que en los próximos meses la salud de su padre pueda mejorar. Recordemos que Vicente Fernández tuvo que ser hospitalizado en el nosocomio, debido a una fuerte caída que tuvo en su rancho los Tres Potrillos. La dinastía Fernández ha mencionado en muchísimas ocasiones que ellos no esperaban que Vicente estuviera internado tanto tiempo. Asimismo, Alejandro Fernández también le ha dedicado muy bonitos mensajes a su madre, Doña Cuquita. Recordemos que la esposa de Vicente Fernández también tuvo que ser hospitalizada, debido a una operación de dos hernias que le localizaron. Afortunadamente esta era una operación programada y ella salió del hospital a los pocos días. Con sus palabras, Alejandro ha mencionado, y a ti madre, mucho ánimo, fuerza y paciencia, todo saldrá bien, los amo. Este fue el Muro de la Fama, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook, pero antes de que te vayas, ¿qué te parece si checas este siguiente video? Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.